Música Por la sierra hay el vacío, rayo de plata campea Paliente, noble y bravio, el pueblo va a la pelea Música Rayo de plata Música El valle de los espectros de carne Terror, misterio, muerte en esta nueva y apasionante aventura del charro justiciero Rayo de plata Música Una historia original del escritor internacional Clem Uribe Y las actuaciones especiales del primer actor Alberto Pedrez Y del niño actor Roberto González en una narración de Isidro Olase Escuchen el valle de los espectros de carne Un nuevo marcado en medio de la hoja de papel Señalado por un grandedo índice de toscodibujo Nostradamus lee un nombre breve Ella Hecha Ella Durante unos instantes muy largos de pena y confusión El alquimista mantiene la mirada puesta sobre aquella palabra Y el supuesto dedo del dios condenatorio Y enseguida lee otro renglón escrito abajo Importante advertencia Ella tiene que morir Liquiden a esa mujer en forma directa Es una traidora El dedo de dios Caracoles ya me lo temía Alguien se dio al fin cuenta de ciertas actitudes y vacilaciones de esa torpe muchacha Le ha caído el nudo en el cuello Y manda liquidarla en forma directa Diabloso Era mi obra maestra Estaba ya educada para hacer la tentación de los hombres Y aquí se acaba todo Lástima Trabajo me dio Cultivarla como a una gran dama galante Ella Va a morir Con el papel en una mano Camina hacia un elegante mueble Abre la puertecita en la parte superior Y se queda contemplando una hilera de botellas Con líquidos de varios colores ¿Cuál vino utilizaré? No, ninguno de estos Ella conoce demasiado mis trucos como para dejarse engañar Pero Hay otra forma Caramba Me olvidé de que hay otro sobre Regresa al escritorio Y rasga el segundo sobre rojo Parapés Han fracasado El muchacho amigo de Rayo de Plata está oculto en la granja de la viuda de Pardo Mánténlo al valle de los leprosos en la forma usual El tema de Dios ¿Nos salgamos? Buenas noches Buenas noches, querida mía Buenas noches Pero si hace unos momentos nos despedimos en el pasillo Nos despedimos Transitoriamente, pero He reflexionado acerca de lo que me dijiste De tu petición de descansar un poco de tu dura tarea Y decidí ¿No me invitas a entrar? ¿Ella? ¿Qué significan esas dos copas y la botella de licor que trae? ¿Son para un poríndice? Un poríndice de despedida Y de amistad Nostradamus cruza el umbral Llevando en un brazo la licorera de fino cristal y dos copas en la mano Las cuales coloca sobre una mesita de doradas molduras Están en la alcoba misma de ella Y la muchacha de la máscara de gentil y eterna sonrisa Mira con recelo el licor ¿Qué te ha picado, amigo mío? ¿Crees que voy a tomar una copa de licor contigo conociéndote? No haya suspicacias, querida mía De veras porque lo haremos juntos Mira Nostradamus Ha levantado el pesado tajón de cristal de la licorera Mira Una copita para ti Y otra para mí ¿Lo ves? Preciosa máscara de pasión y seductora belleza No hay engaño posible cuando beberé en tu compañía de la misma botella Te he dicho que este será un poríndice de despedida Nostradamus Me has convencido, ella Vas a marcharte Por favor, sí, sí Te lo he pedido muchas veces, Nostradamus Ya no resisto más en el anzuelo de la perdición de esos hombres Y contagiar los de mi mal para que sean enviados salvajes Ya no resistes Desde que apareció ese rayo de plata y caíste en las redes del amor Sin duda así fue Me atrajo la vanidad femenina de ser la mujer más bella De ser la irresistible De cubrir mis llagas y mis deformidades con una completa máscara de seducción Pero cuando conocí el amor Cuando llegó rayo de plata y lo amé como el único hombre digno de ser amado Esa tonta vanidad se deshizo para dejar paso al amor Que debe ser todo, ¿verdad? Pobrecilla Tan hermosas palabras y llenas de emoción Y tu máscara sonríe Siga sonriendo Te he servido cuanto pude para pagar la deuda de la falsa hermosura que me diste Nostradamus Déjame marchar Quiero volver a ser como soy Fea, leprosa, horrible Pero enamorada Y morir lejos En el ranchito de mi padre junto a la barranca de las calaveras Qué fea asociación de imágenes Calavera a la barranca Calavera tú En fin Te dije que he consentido ¿Me dejarás partir? Sí, ella Te marcharás y esta es nuestra despedida Vamos Levanta tu copa y bebe conmigo Salud 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 Por tu liberación Lo ves He bebido contigo querida mía Y no hay engaño posible Nos tratamos El elegante alquimista recoge de la mano de la muchacha la copita vacía Y la coloca juntamente con la suya encima de la mesa Cerca de la fina licorera Cuyo pesado tapón de cristal permanece fuera del cuello La licorera queda destapada Hemos brindado por el fin de nuestra bella asociación preciosa Y lo siento Lo siento Te saqué de aquel rancho miserable Te eduqué Te hice mi obra maestra La mujer símbolo de las mujeres Belleza radiante para seducir y vencer a los hombres Sí Pero belleza que solo es una gran mentira Todo es mentira Y es esa mentira lo que deslumbra los incautos del amor Ella Bien Puesto que insistes en renunciar a tu variedad Tendré que escoger a otra para que ocupe tu lugar Será difícil Te lo aseguro Vamos duerme tranquila Y mañana ultimaremos los arreglos de tu marcha ¿A dónde irás? ¿Qué vas a hacer? Mi material no durará mucho tiempo en tu cara y en tu cuerpo Iré a pagar mi culpa A esperar la muerte Lástima La mujer más bella del mundo Mi obra maestra ¿Ves? Hasta mañana querida ella Durante largos instantes Ella permanece quieta Pensativa Está sola en su locosa alcoba Junto a las copitas vacías Y a la gran licorera destapada Lo habrá dicho todo con sinceridad Que no importa si Rayo de Plata va a morir Y moriremos todos los que estamos manchados de esa lepra Una cortina del fondo de la estancia se ha movido Yo no me acercaría mucho a esa botella destapada ¿Qué? ¿Quién es? ¿Un soldado? Sí, un disfraz de soldado Era la mejor forma de venir al pueblo y caminar por la calle sin ser notado ¿Cómo? Pero... Hay soldados sueltos por todas partes Rayo de Plata Rayo de Plata ha aparecido allí Surgiendo de entre las cortinas que cubren la puerta falsa de la alcoba Vistiendo extrañamente el uniforme de soldado Del soldado caído en las colinas del lobo salvaje Y lleva un rifle Tú... Tú, Rayo de Plata ¿Has venido a vengarte de mí? ¿A matarme? Las preguntas salen sobrando ahorita No preguntes cómo llegué hasta tu alcoba Pues sabes que conozco la puerta falsa por donde entró y salió el hombre del velo negro aquella noche Puedo abrir cualquier puerta cuando me da la gana Tampoco preguntes si voy a matarte con este rifle No me sirve Es nomás parte del disfraz Mis pistolas las traigo escondidas Rayo de Plata Otras respuestas también salen sobrando a ella Estaba detrás de las cortinas y oí lo que le dijiste a ese tipo Nostradamus Entonces... ¿Me crees? ¿Empiezas a creerme? Te amo, Rayo de Plata Te amo y he tratado de... La única pregunta que te acepto es ¿Por qué te he pedido que no te acerques a esa botella destapada? ¿La licorera? ¿Qué quieres decir? Porque le di a Nostradamus echar algo en ella Unos polvos ¿Sí? ¿Trató de envenenarme? Fue imposible si él tomó del mismo licor Recuerdo que lo vi por la ventana Mi soga colgaba del techo y pude asomarme Por algo dejó la licorera destapada Tal vez sea como una mecha prendida que funcionará cuando el hombre hubiera salido Retírate ¿Lo ves? Ambos que no apartan sus ojos de la tina licorera de cristal abierta lo ven Lo ven y se retiran Empieza a salir un sutil y tenue humillo por el cuello de la botella Un humillo suave pero asfixiante paralizador ¿Qué sabe que es una carne? Era la mecha prendida Vámonos por allá La puerta falsa quedó abierta Se iba a asesinar ¿Cuándo? Escapan apresuradamente por el fondo de la estancia Junto a los cortinajes que cubren la puerta pequeña Y llegan hasta un pasillo oscuro pero libre de aquel humillo mortal Ya que a lo comprendo todo Mi amor hacia ti los hizo pensar en mi muerte Ya no era útil para ellos Señora Plata Me iba a asesinar cuando yo estuviera ya acostada Ese humo sin sentir Ya vemos afirmaba que yo era su obra maestra Quiero conocer el lugar donde él hizo esa obra maestra a ella ¿Se puede llegar por aquí? ¿Ayer de nuestra cama? Sí, ven, ven Te llamaré Ella tiene que morir Y quiden a esa mujer en forma directa Es una traidora Demonios La orden es absoluta y terminante Y ya está cumplida Dejé a esa muchacha en su habitación con una hermosa trampa a un lado ¿Sí? Debe haber muerto ya en su cama, mediquillo Pero no vine a verte a su casa por este primer papel rojo Sino por este otro Le Portes Han fracasado El muchacho amigo del rayo de plata está oculto en la granja de la viuda de Pardo Mándenlo al valle de los leprosos en la forma usual El dedo de Dios En la forma usual Ordena Te incumbe a ti como jefe de sanidad y como médico, doctor Aguayo Ese chico es el siguiente marcador Condenación Ahora será ese muchacho Sin duda Y ya lo dije Tu dichosa droga del olvido payó definitivamente, mediquillo Ni el jovenzuelo ni rayo de plata Entraba en los planes originales Pero se han ido acumulando Primero para obtener el botín Luego para eliminar los obstáculos hacia el botín Ah, no acaba nunca Pero vale la pena, mediquastro Ahí tienes la orden Hay que mandar al muchacho amigo del rayo de plata Marcado en la forma usual Ya lo sabes Traer a Josías El dedo de Dios apuntando Tu examen La carreta de los enfermos Igual rutina Y tú eres quien debe encargarte de ello como jefe de sanidad federal El doctor Aguayo viste una bata de noche Y como si se acabara de levantar de su cama Alarmado por una visita inesperada nocturna Lee de nuevo La escarlata hoja de papel Y se decide Junto a Nostradamus Bien Avisan que el chico está oculto en la granja de Rebeca la viuda Necesito a dos de tus hombres Elígelos Y la muchacha Te repito que ya debe estar muerta La muerte la sorprendió en su lecho Mi obra maestra Quedará con esa gentil sonrisa dibujada en sus labios rojos Y con su piel exquisita Blanca Sonrosada Sin revelar el horror que debió sentir a la hora de la asfixia Porque mi botella mediquillo despedió un millo suave Tilue Pero invencible Mañana entraré a su alcoba para hacer que le empine a su última volada El horno crematorio de mi taller Y ese fuego Ese horno que se mira ahí ¿No a Nostradamus le llama su horno crematorio? En el que más sustancias, recinas, maderas, no lo sé Caca pinturas Ven, fijamos Máscaras Máscaras flexibles de todas clases Maniquíes Figuras de cuerpos de mujer Caray, caray Este es el taller de Nostradamus O el taller del alquimista Nostradamus Un portentoso ejemplo de brujería científica en el siglo XIX Está en el sótano del vetuso edificio Y hasta allí Ha sido conducido rayo de plata por la muchacha más bella del mundo Pero, ella, una obra maestra de hermosura fatal Engañosa, de perdición Otras máscaras De mujer, de hombre Caray, hay muchas Y pedazos de piel No rayo de plata No es piel Al menos piel humana Es un invento de Nostradamus Pero, ¿de qué material están hechas? Lo ignoro Él le llama plástico Plástico sutil Mira Vestirás Delgado, elástico Se adapta perfectamente a la cara A los brazos Al cuerpo Ahora lo sabes, rayo de plata Has amado a una mujer falsa Vestida con esta falsa piel de belleza Vestida toda, entera Yo Lo que veía rayo de plata Le asombraba Había en el sótano Mesas, tubos de cristal Crisoles, retortas Y muchas caras humanas Y cuerpos hechos De aquel sorprendente Y singular material desconocido Plástico sutil Y había cuerpos rellenos de acerrín Maniquíes Pelucas Pintura Es Como el taller de un escultor Sí Extraño escultor de falsas bellezas El charro vestido de soldado abre un pesado cajón ¿Qué hay aquí? Más máscaras No sirven Son desechos Máscaras que no se ajustaron a moldes y le salieron mal a Nostradamus Caras de hombres de jóvenes Y miro aquí casi dos docenas De no sirven ella Me las llevaré junto contigo Vámonos al rancho de la Barranca de las Calaveras Dos docenas de máscaras de jóvenes y hombres hechas con ese material Dijiste... Plástico sutil ¿Pero qué haces? En esta bolsa En esta bolsa de lona cabrán todas Pronto ayúdame a sacarlas Vaya caras Con dos agujeros, nariz Y dices que todo se ajusta perfectamente a la cara de las gentes Pronto antes de que venga ese tipo Nostradamus Rápidamente Rayo de Plata ha vaciado el gran cajón de aquella cómoda Y toma de la mano a ella para salir Aún lanza una mirada en torno El taller de Nostradamus Una escondida maravilla de brujería científica Lo que más le había llamado la atención era aquel material delgado, elástico, resistente, como una piel humana ¿Plástico sutil? A prisa Nostradamus ya no te encontrará jamás Ir contigo Rayo de Plata Soy fea, estoy leprosa Eso Lo discutiremos después Salgamos de aquí ¿Cómo pude olvidar ese mensaje al Rayo que tenía que telegrafiar urgentemente? Estaba aquí una copia Juro que hice una copia Fue el truco que el Rayo me enseñó para burlar a tipos fregaos Pero por más que buscamos, venía a Rebeca y yo Y tal papel, pues, ¿no? En la soledad de su cuarto, cuyas paredes están revestidas de papel tapiz azul El serranito medita con angustia Había sufrido aquel acceso de recuerdos súbitos provocados por la flor marchita Una margarita Y la música de su armónica La droga estaba vencida Pero el muchacho sufría al no poder recordar el paradero de esa copia del mensaje escrito por Rayo de Plata Señor Dios, fue inútil Ya le voy a dar otra buscada El Rayo insistió harto que mandara el telegrama a Don Antonio A ver María, ¿cómo pude haberlo olvidado? ¿Eh? ¿Quién abrió esa ventana? ¿Quién fregó? ¡Viene! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! El Valle de los Espectros de Carne El Valle de los Espectros de Carne El Valle de los Espectros de Carne El Valle de los Espectros de Carne